¡Qué bueno que continúa con nosotros en Mi Sueño es Bailar! Pronto sabremos qué opinan los jueces del baile de José Luis González y Stephanie Stevenson. Veo a Don Félix haciendo muchas anotaciones, bastante serio. Vamos a ver qué opinan. Pero antes, Felipe, vamos a conocer el primer sueño que tiene la posibilidad de cumplirse. Es la historia de Luis Estrada, quien después de haberse rehabilitado, sueña con tener el apoyo económico para estudiar y convertirse en mecánico para salir adelante. Vamos a ver su historia.